Nosotros como profesionales en el área de gestión y control de calidad, diseñamos estrategias para desarrollar equipos de trabajo dentro de la empresa, con el fin de aumentar la calidad de nuestros productos o servicios. Somos como los directores técnicos dentro de la empresa. No se trata de ser el que mande más, ni el que se imponga por encima del resto de los otros colaboradores. Por el contrario, nosotros captamos el talento de cada miembro del equipo y lo resaltamos, logrando el mejoramiento continuo de los equipos de trabajo. Por eso, durante la formación vemos asignaturas como Humanismo y Cultura Ciudadana, Lenguaje y Cultura, Ética, Contabilidad, Legislación, entre otras. Por eso, si eres bueno para comunicar cuando trabajas en grupo, sabes escuchar, te gusta estar organizado y te esperas por hacerlo de calidad, esta puede ser tu carrera. Al graduarte, trabajarás como diseñador de proyectos, enfocado en altos estándares de calidad, capacitador y mejorador de sistemas de gestión organizacional, entre otros. Si decides cursar este programa, desarrollarás habilidades que te permitirán llevar a cabo procesos de planeación, organización, seguimiento, toma de decisiones e implementación de acciones, para lograr que una industria, empresa o institución cuente con procesos de alta calidad. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.